La inestabilidad en el suministro de energía eléctrica mantiene en zozobra a los residentes de algunas calles en Los Mina, en Santo Domingo Este, quienes aseguran que diariamente duran más de cinco horas sin recibir el servicio. Esa es la queja permanente de Doña Eri Martínez, quien desde su marquesina vende alimentos y bebidas, pero el vaivén del servicio de energía ha provocado el deterioro de alguno de sus electrodomésticos y pérdida de mercancías. Se dañan los aparatos y nadie le responde a uno por eso, la nevera, los abanicos, cosas eléctricas, tú sabes, si va y viene, va y viene, va y viene, tú me entiendes, la luz por aquí no está buena. Al igual que Martínez, otros negocios de la zona, como salones de belleza, fotocopiadoras y barberías, aseguran una merma diaria de su clientela. Todo se calienta, todo se daña, eso es pérdida, es pérdida, entonces uno tiene que apagar la luz, aunque se le dañe eso a uno, tiene uno que apagar la luz, ¿me entiendes? Y no viene. Se pierde el cliente porque si tienen que salir y no hay luz, no hay como recortarlo, tienen que irse. Insisten además que cuando cae la noche, la zona se ve más tenebrosa, lo que los obliga a retirarse temprano hacia sus hogares. Hay que trancarse, poner candado porque no se puede estar afuera y para salir hay que saber cómo se sale porque pueden atracar a cualquier persona. Los postes de luz regularmente no sirven, hay que poner energía eléctrica, porque imagínate tú eso, le da más cabida a los atracadores. Los comunitarios consideran urgente la intervención de las empresas generadoras de electricidad, ya que además de los apagones, la falta de lámparas en los postes del tendido eléctrico que pretenden iluminar este sector, ponen penumbras las calles, generando mayor inseguridad en la zona. Gabriela Andújar, Noticias SIN, esta noche.